Y hoy, si se evalúa un paciente que tiene riesgo cierto e inminente, por ejemplo, que es el único criterio que estaría vigente hoy para internación, ¿qué quiere decir esto? Que es una persona que puede hacerse daño así o puede hacer daño a otro, y eso debe ser evaluado por un equipo que tiene que estar conformado por lo menos por dos profesionales de la salud, de los cuales uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra y otro tiene que ser de otra especialidad distinta. O sea, pueden ser un psicólogo y un psiquiatra, sí pueden ser, pero suma enfermería, trabajo social y un montón de acompañamiento terapéutico y otras profesiones al equipo, incluso médicos clínicos que están en las guardias. Hoy las evaluaciones deberían hacerse así, muchas veces vienen por orden judicial, por una orden dada por un médico o por un equipo tratante que llega a un juzgado y da toda una vuelta burocrática que hace que la persona pierda tiempo y llegue más tarde el tratamiento. Sería muy importante lograr terminar de cumplir con esto de las internaciones voluntarias o las involuntarias y entender que no es que la ley de salud mental impide las internaciones, sino que da ciertas pautas para asegurar los derechos de las personas. Bueno, justamente esta intranquilidad no solamente se ha dado entre ustedes, sino que también está previsto movilizar a ser justamente visible esta situación en la sociedad sanjuanina, ¿no? Sí, la idea es seguir sumando presencia en redes, en algunos movimientos que se están gestando también y, bueno, seguir informando a la gente. La idea es informar y que la gente entienda que la ley de salud mental no es que impide los tratamientos o impide las internaciones, sino que los plantea de una manera distinta, digamos, resguardando los derechos de las personas. ¿Ustedes están en contacto permanente con pacientes o con familiares? ¿Cómo están justamente ante este contexto? Y hay pacientes, digo, usuarios y familiares que están claramente preocupados y hay otros que no están a favor de la ley y que están a favor de las modificaciones. Digo, la sociedad está repartida, está polarizada, pero, bueno, creemos que educando e informando podemos conseguir mayor tranquilidad.